En el barrio Juventud en Pal de Pachascucho, que lindo bailan, como gozan Néstor Casimiro y esposa, milagros Guamán Blancas, con mucho afecto, con mucho sentimiento, esta hermosa noche y llegamos hasta Lima, Perú, saludos para Saturnino Soriano Osco y esposa, Janet Quispe Checaya, y para su princesa Jimena Soriano Quispe, ¡vamos! Y con este temita nos despedimos, ¡gracias! Muchísimas gracias por la confianza, gracias a los maestros de la orquesta, y con este temita nos despedimos, cuando te conocí, ahí está, este temita, ¡vamos! ¡Roco, el popular roco, claro que sí! ¡Vamos! Y así se despede tu amiga, la Selena Eva, la promesa del Valle de Llanamarca, y saludamos para... Los recién casados, ahí está, para Churne, Iván Chukinoa. Muchísimas gracias, mi padrino, ahí está. Y es la guajla de Rocoto. Ahí está. ¿Y cómo dice, cómo dice? ¿Cómo lo cantamos, Zucito? Ahí está. Toca tu ajla, toca tu cachorro, Rocoto, Pumita. ¡Ay, esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vueltecita, mis maestros! ¡Una vueltecita! ¡Muévelo, muevelo, muevelo, mueve el toto! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto! ¡Var baila, Rocita del Centro! ¡Vamos, Rocita! ¡Así! ¡Muévelo, muevelo, mueve el toto! ¡Y muévelo, muevelo, mueve el toto! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Vos! ¡Le iba a Barzola, mi padre! ¡Vamos! ¡Ay, esa! Y ahora vamos para Chardina Barzola Blanca. Muchísimas gracias. Siempre apoyándome, claro que sí. No me uno en la vestimenta. Y de esta manera estamos llegando a la parte culminante. De este gran concierto virtual, transmisión virtual. Gracias a la promotora, eventos Asunción Asociados, desde la Villa Turística de Pachascucho. Gracias al elenco cultural, virgen de la Asunción Pachascucho. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Y además tú me a la jureta. El Popular Dólar. Lo cantamos. Amor, cuando te conocí. Amorcito, en este arrasado carnaval. ¿Cómo dice? ¿Qué te costaba ya decirme? Ay, Araceno, no te quiero. En este arrasado carnaval. ¿Qué te costaba ya decirme? Ay, Paisanita, no te quiero. Ay, Paisanita, no te quiero. En este arrasado carnaval. ¡Vamos, maestros hermanos! Paisanita, no te quiero. ¡Vamos, maestros hermanos! ¡Vamos, maestros hermanos! Amor, cuando me habías tenido, amorcito. Amorcito, en este arrasado carnaval. ¿Cómo dice? Cuando te conocí, me enamoré de ti. Amor, cuando me habías tenido, amorcito. En este arrasado carnaval. ¡Lo cantamos! ¡Qué te costaba ya decirme! Ay, Araceno, no te quiero. En este arrasado carnaval. ¡Qué te costaba ya decirme! Ay, Araceno, no te quiero. En este arrasado carnaval. ¡Gracias! Y así se despide. ¡Ara, sí, Lilea y Bagamián! La promesa del Valle de Yanomarca. ¡Gracias! Y así baila y goza. ¡Élgar Arenas! ¡Vamos! ¡Y adiós, Marcos! El popular chino por Pachascucho. Y Diego de Mianni. ¡Vamos! Díganlo, que dígan. El paio de siempre y cantones. Hasta Cato y Tama, carnaval. ¡Lo cantamos! ¡Háblenlo, que hable! ¡Cómo dice! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Unito más! ¡Mícalo, que hable! ¡Cómo dice! ¡Gracias! ¡Unito más! ¡Háblenlo, que hable! ¡Háblenlo, que hable! ¡En palme siempre y cuáles! ¡Hasta Cato y Tama, carnaval! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor, por permitirme una vez más cantar a este público maravilloso! ¡Gracias a mis paisanos, por escucharnos! ¡Gracias! ¡Virgen de la Asunción! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay, esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, primita linda! ¡Bienicita Leiva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!